y vamos al rancho a comer unas tortas cagamos a la calle con tres bicicletas y tres con tortas y no quieren comer las tortas le gustan aunque no convien me enojo y torta para quien? y torta para quien? no se que tienen torta cuando tengo sed y torta para quien? y torta para quien? que es tu torta cabro? lloro lloro como un niño gordo ni un torta me encanta ayy ayy barri compa compa doncheto estas canciones va tu abuelita ayy ayy y torta para quien? y torta para quien? y me da los pies me dan cuantos fogos yo hacio que mi abuelita estafos y embole tres quince fogos a la verga a la verga a la verga vámonos ayy mas pingon para tortas pagaron mis pantalones tres quince fogos tres quince fogos tres quince fogos y torta para quien? y torta para quien? y torta para quien? cuando yo me dovo con los torta ella me dormio afuera do dormir gracias muyé